Yeah, Gran Can La vida de mis rimas eran muchas más lojevas que la propia mía Valora lo que tengas antes de que mueras para que así luego no te arrepientas Son días, los que sé que debería darme cuenta de que era lo que tenía Mujeres, familia, y mi querida isla Debería acostumbrarme o aprender a decir mucho más de quiero y menos que lo siento O más en estos tiempos sintéticos he retido sin afán Más humitas lo que haría falta en estos momentos En los que a veces pienso que rap es algo surto o estúpido Me consideran ejemplar único allí donde me ubico Si cada noche me preguntan, oye, ¿cuál es tu nombre? Verás tu número, quedamos, nos grabamos, salgo Cerro del pico que os mastico con solo pensarlo Espero que lo que hago escuchen y que los coches Tampoco que lo entiendes, pedazos de mierda El talento que tengas no significa nada si la gente no lo ve Es provisto de propósitos, poco que añadirte lo que es lógico Sin ideas serias que mantener en depósitos ¿Cuáles son las opciones? Sanciones para las canciones que son decepciones Es la excepción, es mi canción A saber cuantos secretos guardas bajo esa piel Demuéstrame tu lealtad, comprobaste fe que pueda haber Comprueba cada equis tiempo si esto permanece aún real o qué Anhelo el elemento sin nivel que fue aquel de que tanto soñé busqué Nadie nos podrá sepultar, por mucho que lo intente no podrán con gran can Estas palabras quemarán, arderán, erosionan Y nunca nos verán ni oirán sollozar Nadie nos podrá sepultar, por mucho que lo intente no podrán con gran can Estas palabras quemarán, arderán, erosionan Y nunca nos verán ni oirán sollozar Almacené mi sugestión en la retina A causa de crear siluetas entre el polvo No soy capaz de distinguir el contorno de mentiras Hoy expongo mi opinión a tu ámbito Hoy todo gira alrededor de lo versátil Intento ser sutil al masticar más críticas Sé que más criticas por placer que por envidia He de suponer que tienes una máscara Es verdad que por segundos la vida se nos acorta y se nota Dime quién escapa Empaña tu sudor con ira y grita Manda callar cualquier tipo de voz interna Hablar se hace con facilidad y vaya Y a veces por ello nunca se folla Resalto con todo conocimiento El rencor que tengo archivado bajo el suelo Menciono el sufrimiento a la noche Con el temor de que nadie me escuche Divago y me desquicio Aprecio la sinceridad del desprecio La sencilla del ser desconocido me embaucó Y es por el miedo por lo que pretendo No volver a dar la espalda a todo aquello que Dependa de ansiedad o angustia Nunca volveré a darme la espalda Y me incomoda al que se me compare No ampararé tu lloriqueo cuando te comparen Acúsame de ausentarme Por errar adrede andaré con la cara de inocente Robaré la sensatez que permanece En secuelas de apariencia Entre gatos de persian Tus gatos de lo anónimo A propósito he perdido el hábito De buscarle a todo un lado bueno Nadie nos podrá sepultar Por mucho que lo intente no podrán con gran can Estas palabras quemarán, arderán, erosionan Y nunca nos verán ni oirán sollozar Nadie nos podrá sepultar Por mucho que lo intente no podrán con gran can Palabras quemarán, arderán, erosionan Y nunca nos verán ni oirán sollozar